A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora desde Trujillo a Jorge Vázquez, el regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. El regidor Jorge Vázquez, que gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muy amable. Muchas gracias, señor José. Muchas gracias y agradecido por el espacio que nos brinda. Yo comentaba antes de irnos a la pausa que está sin control el tema de la seguridad ciudadana en el país. Lo que se está registrando en Lima también se está viendo en otros puntos del territorio nacional. ¿Cómo se encuentra en este momento el tema de la inseguridad ciudadana en Trujillo? Bueno, lamentablemente en Trujillo los indicadores no nos generan productividad. Cada 48 horas prácticamente ocurre un problema de un crimen en Trujillo. Los sitios más afectados donde normalmente se desarrollaba estos crímenes es La Esperanza, el Porvenir, Aldo Trujillo, Florencia Mora. Sin embargo, ahora estos delitos y estas muertes por sicariato ya se producen en la misma ciudad de Trujillo. Nosotros lamentablemente contamos con un alcalde que no ha dado luces para poder resolver este tema ni apoyar siquiera a la Policía Nacional del Perú. Y bueno, tenemos partida presupuestal en la municipalidad de Trujillo que no se ha gastado en la partida de reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana, donde tenemos 4.560.000 solamente, ya casi cerrando el año, se ha gastado el 21%. Y esto que tenemos mucha logística, como por ejemplo la gestión anterior dejó 59 patrulleros, un patrullero para cada territorio, con lo cual tenía que hacerse este trabajo conjunto con la policía y se tenía que hacer el patrullaje integrado, que es una meta de seguridad ciudadana. Sin embargo, en Trujillo no podemos contar con eso por la idealidad o la ideología de este alcalde provincial que tenemos, que vale decir está suspendido y ahí estamos esperando el resultado del jurado nacional de elecciones. Sin embargo, estos indicadores delictivos no permiten que, por ejemplo, en el sector del calzado, eso acabe de despegar, ¿no? Nosotros tenemos el porvenir como un distrito zapatero, sin embargo, los mismos productores pues están siendo secuestrados, están siendo, les solicitan sumas de dinero, les dejan dinamitas en su puerta, en su casa, etcétera, o les mandan cartas indicándole todo el recorrido o el seguimiento que le hacen a sus familiares, a sus niños. Entonces, eso no ha logrado hacer de esta, por ejemplo, de este distrito, hablando netamente del porvenir como un productor de calzado, no ha dejado que despegue definitivamente, ¿no? Y la dinamización de la economía en ese distrito no ha avanzado. En Trujillo, la misma forma, son pocos los empresarios que siguen todavía en los rubros, ya no hay mayor afluencia de personas que quieran dedicarse a negocios grandes o fuertes que logren dinamizar la economía en Trujillo. No lamentable para Trujillo, siendo más o menos la segunda ciudad más grande en presupuesto, en territorio, de repente, de Perú, no podemos lograr el alcance que deberíamos tener con todos estos distritos productivos y pujantes en Trujillo y que el índice delictivo es muy alto, ¿no? Imagínate, cada 48 horas un muerto prácticamente por sicariato, es muy alto y creo que el Ministerio del Interior tiene que tomar cartas en el asunto, ya nos han enviado un promedio de 100 personal, creo, de Dinoes, sin embargo, no es suficiente ahora. Estos indicadores de delincuencia se han trasladado a la zona minera de Patás, ahora hay zonas liberadas en Patás en donde ni siquiera la policía ingresa, ¿no? Y mucho tiene que ver, lamentablemente, las malas personas que han venido de la ciudad de Venezuela, del país de Venezuela, ¿no? Entonces, esos venezolanos allá han hecho lo que quieren en realidad, como te digo, hay zonas liberadas, ahora hay un enfrentamiento, antes se enfrentaban pues con palabras, ¿no? Ahora se enfrentan a balazos y no hay quien domine, ¿no? Y quien nos ayude en Trujillo. Yo pido como autoridad al Ministro del Interior que tenga un poco más de objetividad acá en Trujillo, que se desarrolle mejores planes, que nos vengan a exigir, exijan a la Municipalidad Provincial de Trujillo a través del Alcalde Provincial que se ejecuten estos presupuestos de seguridad ciudadana, ¿no? No puede ser posible que tengamos 4 millones guardados y solamente hayamos gastado el 21% sabiendo que ya se acabó el año, ¿no? Ya entramos al onceavo mes, entonces yo creo que pues no llegaremos ni a ejecutar el 30%, ¿no? Ahora, Regidor, cuando usted señala que hay la falta de un plan, es lo que todos vienen exigiendo en el país, ¿no? Entonces, ¿este cree usted que sea una de las causas principales para este crecimiento exponencial de la criminalidad organizada? ¿Que no hay un plan que permita, de alguna u otra manera, aminorar los casos de delitos, pero adicionalmente tampoco para que le puedan brindar tranquilidad a la población? Claro, es que tiene que haber planes sinérgicos, ¿no? En algún momento dice, bueno, le damos una meta para el tema de seguridad ciudadana, patrullaje integrado. Sin embargo, los policías no tienen camionetas, no tienen gasolina, no tienen personal. La municipalidad no les exigimos, mediante ningún documento o herramienta de gestión propia del gobierno o de los sectores, exigirle al alcalde que debe gastar el presupuesto, por ejemplo, de lo que tienen en Serenazgo, en Seguridad Ciudadana. Y por otro lado, que los planes no son sinérgicos, ¿no? También podemos invertir en cierta parte en educación, en deporte, pero no son sinérgicos con el tema de seguridad. Sabemos que de repente podría decirse que el tema del deporte podría reducir los indicadores, sin embargo, no hay un análisis real en el que nos digan, vamos a instalar 100 canchas de fulbito, pero les vamos a dar un plan claro con respecto al IPD, que engrane al IPD, que engrane a la policía, que engrane a ellos, ¿no? Simplemente hay planes pequeños, como en este caso el patrullaje integrado, que sin sinergia de otros sectores no va a dar resultado, ¿no? ¿Y cómo está afectando esto en el tema de las inversiones? Usted ponía como ejemplo lo que está ocurriendo en el Parque de Porvenir con los productores de calzado. ¿Las otras inversiones, emprendimientos que suelen generarse en las ciudades están frenados precisamente también por esta crisis de inseguridad? Claro, porque acá tú, si tú te compras un carro, ya te están extorsionando. Tienes que poner el sticker de cierta banda delictiva para que te cuide el carro, ¿no? Si tienes un negocio ya grande, sí o sí te están visitando, o te están llamando por teléfono, o te mandan la carta indicándote, tu hijo sale a tal hora del colegio, lo recoge tal persona, o sea, en realidad lo asustan a la gente a tal nivel que la gente prefiere guardar su dinero y no invertir y no generar empresa. En Trujillo, si tú haces un estudio completo, no tenemos empresas, digamos, por ejemplo, exportadoras. Solamente tenemos a dos o tres que son damper por ahí, que son exportadoras de Trujillo, teniendo el valle, uno de los valles más grandes acá, ¿no? Y teniendo un proyecto de irrigación tan grande como el proyecto de Chaimochi, sin embargo, solamente dos o tres empresas gigantes son las que se hacen de dinero y porque los pequeños productores que podrían empezar a ser grandes exportadores no quieren invertir porque saben que en algún momento van a poner en riesgo a su familia, poner en riesgo inclusive su propia inversión, ¿no? Definitivamente estos indicadores de delincuencia frenan la economía al no dejar que se dinamicen en diferentes sectores, hasta el turismo, diría yo, ¿no? Que afecta porque obviamente los indicadores de robo, de asalto a mano armada son muy fuertes. Acá ahora este índice delictivo, por ejemplo, de que los asaltos son en motos, ¿no? Yo estaba propuesto una ordenanza municipal con el fin de empadronar a todos los delibres y servicios pequeños que se brindan dentro de las familias, como por ejemplo el tema de carpintería, gaspitería, empadronarlos dentro de la municipalidad y ese empadronamiento tiene que ser un filtro de delincuentes, ¿no? Porque tú puedes pedir un delibre si no sabes si el señor que va a venir ya te vio que tienes plata, que tienes un televisor, que tienes o no tienes perro. O sea, estamos abandonados absolutamente y yo creo que esta ordenanza que pretendo ya presentar en esta semana podría dar una luz de solución al tema sobre todo de los motorizados y de los pequeños servicios que brindan algunas personas a los domicilios, ¿no? El otro tema que usted mencionaba también, en el caso ya del trabajo que tiene que desarrollar la municipalidad a través del serenazgo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, no hay nivel de inversión, no se ejecuta ninguna acción para poder de una otra manera distribuir el trabajo de serenazgo en lugares claves. Mira, nosotros tenemos 4 millones 560 mil y de estos 4 millones 560 mil solamente se ha gastado el 21%. Tenemos logística porque tenemos 59 patrulleros nuevos para que patrullen los territorios. Acá Trujillo está dividido por territorios vecinales y estos territorios vecinales son en número 59. Por eso es que la gestión anterior compró 59 territorios, un patrullero para cada territorio. Ahora, esto se acoplaba al patrullaje integrado. Quería decir que dentro de este patrullero de la municipalidad tenía que haber dos serenos y un policía. Pero sin embargo, el actual alcalde provincial de Trujillo, pues como ustedes ya de repente deben saber por redes, se ha dedicado netamente a hacer, entre comillas, una campaña presidencial para él y no ha hecho la labor que tenía que hacer. Es por eso que lo hemos suspendido por unanimidad del Consejo Municipal y esperamos vacarlo en unos cuantos meses. Entonces, no ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Él lo que tenía que hacer es invertir todos estos 4 millones y medio que tenemos en el tema de mejorar la seguridad ciudadana. Sabemos que la Policía Nacional de Perú no recibe tanto presupuesto que digamos para ejercer el tema del patrullaje integrado. Sin embargo, las municipalidades sí. Y en ese sentido, nosotros debimos actuar, debimos reducir ya los indicadores de delincuencia. Sin embargo, ni siquiera hay gasolina para los carros. Los carros no salen todos los patrulleros al mismo tiempo, salen de 10 en 10 o de 15 en 15 y nunca salen los 59. Situación bastante delicada la que usted nos comenta, el regidor Jorge Vázquez. Yo le agradezco la amabilidad que he tenido con Conexión Perú y a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar comunicados de manera permanente para estar lo suficientemente informados sobre lo que acontece en Trujillo, al igual que ocurre en otros puntos del país. Le agradezco la gentileza, regidor Jorge Vázquez. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, señor José, y a disposición a su llamado. Muchas gracias. Muy amable. Conversamos con el regidor Jorge Vázquez de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú. Conexión Perú a través de Conexión Perú a través de Conexión Perú.